Este día, este imponente lago se suma a nuestro listado de áreas naturales protegidas, como la número 194. Con el objetivo de proteger el lago de Coatepeque, autoridades de medio ambiente lo declararon como área natural protegida. Esta medida conlleva una serie de regulaciones para las personas que viven en los alrededores del lago, así como para los negocios. ¿En qué consiste la declaratoria de área protegida del espejo de agua del lago Coatepeque? Bueno, dentro de la ley existe la categoría de paisaje terrestre protegido, entonces a partir de eso se establece una zonificación de área protegida que incluye una zona de amortiguamiento para regular todas las actividades que se realizan dentro del lago, ya sea actividades económicas, actividades turísticas, actividades de tipo social, actividades de vivienda, etc. Las autoridades no dieron a conocer los lineamientos ni el plan de manejo de la declaratoria, pero el director ejecutivo de la Fundación Coatepeque, Alejandro Villacorta, mencionó que la próxima semana los han citado en el Ministerio de Medio Ambiente, donde conocerán dicho documento. Desde hace varios años, biólogos de la Universidad de El Salvador y personal de Medio Ambiente han monitoreado la contaminación del lago, causada por el mal manejo de aguas residuales y desechos sólidos provenientes de quintas y restaurantes de la zona que no poseen permisos correspondientes para su funcionamiento. Con imágenes de Faustino Sánchez, informó para la prensagrafica.com, Clarisa Ramos.